Esa es la cumbia de mi paloma Que por la noche siempre me cantaba Que es bonita, grande y colorada Por eso una chica me la ha acariciado Y te lo acaricio que se me durmió Y ya no quiso despertar Canta palomita Cántame otra vez No se me duerma Póngase de pie Canta palomita Cántame otra vez No se me duerma Póngase de pie Cumbia Esa es la cumbia de mi paloma Que por la noche siempre me cantaba Ella es bonita, grande y colorada Por eso una chica me la acariciaba Y tanta acaricia es que se me durmió Y ya no quiso despertar Canta palomita Canta palomita Canta palomita No se me duerma Canta palomita Canta palomita Canta palomita No se me duerma No se me duerma Canta palomita Oh, co, 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 co ¡Junior! ¡Bredy Ramírez! ¡La cumbia, la cumbia! ¡Guázalo! ¡No te mare, no te mare! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Pero no se me duerma Póngase otra vez ¡Eh, eh! ¡Ena más que una copiercita, compadre! ¡Ena más que una copiercita, compadre!